Hola mis amigos, que tal, como están? Yo soy DJ Danilo, hoy si no dije Factory, hoy dije Danilo Que tal mis amigos, buenas noches, ya bendito sea Dios, ya estamos en nuestra casa Les cuento que nos costó venir un cachito, pero aquí estamos ya bendito sea Dios Un cachito, por Dios, un poquito, bueno si nos costó bastante, pero bendito sea Dios Dios nos tenía manos amigas ahí, para que nos apoyaran en ese transcurso bastante largo verdaderamente Porque les contamos amigos, la moto se nos quedó tirada, nosotros siempre andamos en moto para arriba y para abajo Pero no nos había pasado lo que nos pasó, porque ya nos había, ya la moto ya nos había advertido Cuando ya habíamos pasado ahí por Sonora, ahí en Villanueva Estábamos muy Villalobos todo No, pasadito de Villalobos, ya estábamos en Sonora Y ahí prácticamente la moto ya no agarró clutch Lo bueno que había en ferretería, nos pusimos las pilas ahí, fuimos a comprar las cosas Y la pudimos arreglar Fuimos mucha gente Pude pues, pude arreglarla y nos fuimos otra vez Y llegamos a Y otra vez de que Llegamos a, bueno ahí si no, ahí si nos fuimos directo a Matitlán Ah si, pero ya casi llegando Sí, también ya casi llegando Abajito de la gasolinera Shell cuando uno cruza para el lago de Matitlán Ahí la moto se nos volvió a quedar y por lo mismo Solo que ahí era cuestión de apretarle un tornillo que se le había aflojado Pero ya tenía fuga de aceite Bueno nosotros seguimos, llegamos a Matitlán Ya van a ver los videos que ya les publicamos Y ahí estuvimos tranquilos Pero por cosa del destino dijo aquel Comimos, chingamos ahí Video de las lanchas mis amigos Verdaderamente no ¿Por qué mi amigo Nico? ¿Por qué no nos subimos? Contáles vos hombre No quiere hablar Bueno La cosa mis amigos que estaban cobrando Por DJ Factory y por su servidor Estaban cobrando 60 pesos 60 que sale, están cobrando Solo para darle vuelta al lago Y como yo le dije a Nicole Es mejor irnos a comer un par de pizzas Ponemos 20 pesos más Y compramos dos pizzas Y Las íbamos a comprar, les cuento Sí, íbamos Las pobres ya no existieron Va Llegamos Almorzamos Ahí van a ver el video Ahí van a ver a Nicole Ahí comiendo Van a ver ese video No Van a ver ese video Van a ver ese video Dura como 5 segundos el video Pero lo van a ver No voy a borrar ¿Qué les dio a decir yo? Ah sí Veníamos de regreso La moto venía normal Otra cosa que se nos olvidó Fue mencionarles que había un incendio Ya llegando al basurero Llegando a Matitlán en un basurero No se miraba nada Bueno yo que iba manejando Yo no miraba nada Yo sí miraba Yo sí miraba Pero bueno Ahí sí que Sí, también La cosa que llevamos con precaución Pero Por el incendio que había Bueno a mí que yo iba manejando Me costó ver Porque yo miraba todo blanco Entonces Incluso hasta se opacó La luz del sol Por un buen trecho Como ¿Sabes cómo qué es? Estaremos hablando Como de 500 metros Tal vez Un poquito más Más va Porque En lo que dimos la vuelta Y volvimos a enderezar Todavía está oscuro todavía Bueno Hagámosle que fue un kilómetro De pura De pura humazón Ahí en Matitlán Del basurero Que está por ahí Bueno Llegamos Como les cuento Venimos y todo Y ya cuando veníamos Ya de regreso Precisamente La moto Se nos queda Sin aceite En la cuesta De Villalobos Cuando uno ya viene De Villanueva Para la ciudad capital Se nos queda la moto Bendito sea Dios Si el amigo De Papa John Mira el video Muchísimas gracias No te pregunté Tu nombre Amigo Me ayudó a subir Un poquito La cuesta De Villalobos Esa cuesta Si ustedes La suben con moto Y empujando Ustedes van a Yo ya venía Con la boca seca Yo ya venía Con la boca seca Yo creo que eso Va a salir Creo yo Vamos a alejarlo Un poquito más Y Prácticamente Al amigo De Papa John Le agradezco Bastante Por ayudarnos Ahí viene también Lili Ahí va a salir En el video Y También Les agradezco También les agradezco A la familia Que nos Que nos apoyó A la familia Que nos apoyó A subir la cuesta De Villalobos Ahí está Canelo Ahí nos vino a visitar Canelo Nos apoyó Muchísimas gracias Nos apoyó La verdad Nos apoyó Mil gracias No les pregunté El nombre A ellos dos Que eran esposos Nos hicieron el favor Y llevaban a sus dos hijas Y llevaban a sus dos hijas También Les agradezco Bastante Aquí también Ahí está Lili Hola Lili ¿Qué tal? Es que Discutando de un mango Aunque sea Así va Porque no hay de otro Sí Cabal Bueno Como les digo Ellas Allá la pueden ver También en el canal De los cuates de la cuadra Da su opinión Del convite de Santa Marta Ahí pueden ver Busquen Ahí En los cuates de la cuadra Busquen Qué tal pareció El video En el primer día Del convite de Santa Marta Ahí pueden verlo Ahí sale platicando Sus vivencias Mi amiga Lili Y como les decía No nos cuentan Retomando Ahí también Nicola ya aparece Ahí chachalaqueando También Y como les digo Cómo sé que eso va a salir Pero como les digo Mis amigos Como les digo Les agradezco La verdad Les agradezco Esa familia De parte mía Y de parte de Nicole La verdad Les agradecemos bastante Porque sin ustedes Ellos Nos vinieron Ya Ahorita ya La vamos a cortar Les agradezco Porque nos vinieron A Nos vinieron A dejar Hasta el trébol Nos vinieron A dejar Hasta el trébol Y de verdad Les agradezco Ellos No sé Si iban Para el mismo Rumbo que nosotros Pero de verdad Les agradezco Bastante la amabilidad Que Dios les bendiga No les pregunté su nombre Pero verdaderamente Mil gracias De verdad Mil gracias Por ese apoyo Que nos dieron Y bendiciones Muchísimas gracias Yo ya me despido Les digo Que ya estamos aquí Ya en la ciudad capital Estamos aquí Ya pueden ver A Nicola Ya más tranquila Menos afligida Igual que a mí Y también Les cuento rápidamente Que aquí Aquí en la casa También arreglamos La moto Pero así en bomba La desarmamos Y la arreglamos ¿Sí o no? Sí La desarmamos Y ya está Ya está lista Ahí para el rum rum Entonces mis amigos Yo me despido Yo soy Adolfo Rodríguez Como DJ Danilo Y Nicole Como DJ Factory Y ahí está Lili Como ¿Qué? ¿Cómo que la ponemos ahí? La come mango La come mango ese Bueno mis amigos Un gusto Haber platicado Con ustedes Ahí está Canela También Ahí está Más Xumeng Ahí está Canela Y Nos miramos próximamente Bye